Según la damnificada, aduce de que cuando ella se baja de una camioneta marca Duster junto a su bebé de tan solo dos meses de edad, al regresar, se da con que esta persona ya conocida en el ambiente tiene denuncias por casos de abuso, como así también por ilícitas que cometía. Ella estaba tratando de violentar la puerta de su camioneta, comenzó a gritar muy desesperada porque pensó que ese señor se le iba a avanzar hacia ella y hacia su bebé, pero era que se estaba dando a la fuga, se hizo coser, no tuvo mejor idea que volver a subir a la vereda para tratar de coser de ahí donde estaba la camioneta y fue detenido por calle La Madrid, pasando San Nicolás de Lari, en este momento está trabajando personal del servicio del 107, agente de la policía de la provincia, de la provincia de Lugana, junto a la comisaría primera, y ya fue reconocido por la damnificada, así que va a ser trasladado hacia dependencia policial, para saber cuál es la decisión que toma el agente de la justicia, en este caso el fiscal de turno, para saber si va a ir por tentativa de sobo. ¿Esto ocurre dónde, gringo? Es por el sobo, el intento de sobo fue por calle 12 Dávila y Belestártir, y a la persona esta la acaban de demorar por La Madrid, pasando San Nicolás de Lari.